¿Qué es la democracia y cero sanciones? Necesitamos democracia al 100%. Que no la tengamos es la causa de las sanciones. La democracia se construye con hechos concretos, no con palabras, afirmó Guaidó en un mensaje divulgado en Twitter. Eliminar las sanciones, extinguir la posibilidad de un acuerdo y le dará un cheque en blanco al régimen para seguir violando derechos humanos, presidente Petro. ¿Va a comportarse como un aliado de Maduro o de los venezolanos? ¿Se pronunciará en contra de la persecución política y a la prensa libre? Acotó. Si Maduro dice creer en la democracia, le exigimos que deje de jugar con los venezolanos al decir que él decidirá cuándo serán las elecciones presidenciales. Concluyó Guaidó. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró hasta el lunes que dialogará esta semana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre un posible levantamiento de las sanciones a Venezuela. Un asunto que será eje central de la cumple convocada por su gobierno para la próxima semana en Bogotá. Más democracia, cero sanciones. Es el objetivo de la conferencia en Bogotá, adelantó Petro en declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York. Primera escala de la visita que efectúa a Estados Unidos y que el juez le llevará a entrevistarse con Biden. Preguntado por los periodistas sobre si abordará con él la cuestión de las sanciones a Venezuela, Petro dijo que es un tema dialogar. Además de Estados Unidos, la Unión Europea y países como Canadá han impuesto en los últimos años castigos contra Venezuela en respuesta a las sanciones del gobierno de Nicolás Maduro. Con el fin de desartascar el proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, Colombia convocó para el próximo 25 de abril una reunión internacional en la que está previsto que participen representantes de Estados Unidos, de países europeos y de varios estados latinoamericanos. Petro insistió que en esa cita se buscará principalmente que no haya sanciones y que haya mucha más democracia. Yo pienso sin entrometerme en la discusión política interna venezolana que el camino del diálogo, el camino a la democracia es el camino adecuado, dijo el presidente colombiano. Es decir, que sea lo que el pueblo venezolano libre sin presiones decía sobre su futuro inmediato, añadió. ¡Gracias!